Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy es jueves y por tanto la huella del crimen ha elaborado un programa especial. Y hoy vamos a centrarnos en la criminalidad y la enfermedad mental. ¿Cuántas veces, verdad, en este programa hemos hablado de sucesos donde detrás había una persona que en principio podríamos toparnos con ella, verdad, en cualquier momento, en cualquier lugar, en la cola para comprar el pan o ser nuestro compañero de café con leche en una cafetería al amanecer de cualquier mañana. La diferencia muchas veces está en que estas personas con trastorno mental, con enfermedad mental, para hablar con mayor propiedad necesitan una medicación. En muchísimas ocasiones ellos no cumplen el protocolo necesario que es tomarse la medicación. Y en otras ocasiones están al cargo o conviven con personas que nada más lejos de la realidad pueden ocuparse de supervisar esa medicación. Es el caso, yo no sé si ustedes recuerdan, pero desde luego yo lo he recordado para esta mesa en los minutos previos al programa. Recientemente contábamos como una mujer había muerto a manos de su hijo con cuarenta y tantos años. Ella tenía ochenta muy, 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 muy largos y al parecer el problema fue que el hijo no se tomaba la medicación. ¿Qué hacía, verdad? Un hijo ocupándose de una mujer que naturalmente necesitaba asistencia 24 horas al día y que naturalmente no se iba a ocupar de que él tomara esa medicación. El resultado fue un asesinato. Lo veíamos hace relativamente poco tiempo. Quizá este y otros casos nos dieron la idea de dedicar un especial de la huella del crimen al crimen y la enfermedad mental. Hemos elegido una serie de noticias que nos parecen de interés para armar una suerte de puzle sobre la actualidad más o menos. No están estrictamente relacionadas con la actualidad de la huella del crimen que todas nuestras noticias ya saben que tienen un máximo de cuatro días como máximo. Aunque naturalmente jugamos siempre al hilo de la actualidad. En este caso, como en otros especiales, naturalmente hemos buscado noticias que nos pueden ayudar a entender este caso. Pero que sucedieron hace más tiempo. Arrancamos con una noticia en la que hablaba de que un juez enviaba a un psiquiátrico a un joven que mató a cuchilladas a su padre. Concretamente sucedió en Murcia. Le mandó al psiquiátrico durante un máximo de 20 años a este joven que había asesinado de una manera brutal además a su padre. Es más que probable que recuerde en este caso porque no solamente conmocionó la región de Murcia sino también el resto de España. Y seguimos en la misma línea porque otra noticia nos habla de cómo otro hombre, un hijo, mató en este caso a su madre, a su progenitora. ¿Por qué? Es que consideraba él que era una bruja. El muchacho sufría de esquizofrenia. Asesinó a golpes a su madre en una noche vieja, concretamente la de 2019 como consecuencia de los delirios de la esquizofrenia que padecía y que le hicieron pensar que estaba ante una bruja que iba a matarle. Y en busca de justicia un joven de 17 años con enfermedad mental hirió a puñaladas y mató a un conserje. Algunos buscan justicia, otros consideran que es inocente. Es otra de las preguntas que ponemos encima de la mesa de la huella del crimen esta noche. Y las señales de advertencia estaba ahí. Es el drama al que le vamos a contar de una mujer que murió estrangulada. Es un caso que se podría haber evitado porque ella ya hacía tiempo que venía, quizá yo no pueda decir denunciando, pero desde luego sí alertando sobre la situación. Situación que finalmente se terminó consumando. En los meses previos a su asesinato, la víctima hablaba, estaba preocupada, comentaba que el hombre que vivía en el piso de abajo empeoraba cada vez más, precisamente. Ese vecino fue el que terminó con su vida. Y el acusado de un doble asesinato dice que sí, que está muy arrepentido, pero que no reconoce nada. Parece extraño, ¿verdad? Talega trastorno mental, dice arrepentirse, dice que no fue consciente de lo que pasó. Habló de un ciudadano alemán acusado de matar a su mujer y a uno de sus hijos en una cueva de Adeje, en Tenerife. Recuerdan, ¿verdad? La noticia aseguró que se arrepentía mucho de lo que había sucedido aquel día de abril, pero no reconoció la autoría del crimen explícitamente. Y que alegó, pues a través de su defensa, que tenía un trastorno mental transitorio. Y les hablamos del monstruoso crimen de Ruth Bain, una enfermedad mental destruyó a su familia. Tenía una familia feliz, era un marido amoroso, tenía dos hijos perfectos, pero algo dentro del se rompió y puso de pronto la vida de los cuatro en jaque. Cuando parecía que regresaba la calma, apareció muerta con el cráneo partido y 16 puñaladas. Lo que nadie imaginó es quién había sido el femicida. Una enfermedad mental destruyó a su familia y alumbró al asesino. Menos pensado, amigos. 25 años de internamiento psiquiátrico por intentar matar a cinco desconocidos. Por cierto, dos de ellos eran policías, que naturalmente el culpable, el investigado, el juzgado, pues no, naturalmente no, no conocía de nada. Y un asesinato en un brote de esquizofrenia, una novia virtual y una supuesta mafia. Es un libro, pero retrata enormemente el problema de, pone encima de la mesa el problema de las enfermedades mentales y también los peligros que conllevan las redes sociales. Cuando hacemos un cóctel con estos dos conceptos y seguro, ¿verdad?, que recuerdan a Noelia Domingo. Pactó 33 años de ingreso en prisión por asesinar a dos mujeres, apuñalar, perdón, a dos mujeres en un supermercado. La doctora Estabel Libertad, les recuerdo, cuando sucedieron estos hechos, bajo el cuidado familiar, cuando atacó a dos víctimas en una pequeña localidad de Madrid, concretamente en El Molar, después de haber matado a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz. John Wayne, el trastorno mental que le llevó a terminar con la vida de 33 jóvenes. Un asesino en serie identificado como el payaso asesino. Buenas noches, bienvenidos. Esto es La Huella del Crimen. Y arrancamos, como es habitual, presentando a nuestros colaboradores en el día de hoy. Muchísimos expertos en materias de enorme interés para este programa, a quien, desde luego, estamos profundamente agradecidos por su presencia en este programa. ¿Cómo estás, Armando Pérez? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. No tan bien como tú, pero muy bien. Ole ahí, ole ahí. Eso porque lo dices tú. Él ya saben que es abogado y además tiene un programa estupendo. ¿Desde hace cuánto tiempo legales en las ondas? Va para cinco años. No está nada mal, ¿eh? Ya lo creo. Carlos Capa, nuestra dosis en vena de periodismo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, José, he aprendido de ti, como cada programa que tenemos. Oye, ¿pero qué os pasa hoy? No os voy a hacer ningún regalo. No voy a hacer nada con vosotros. Bueno, hay que intentarlo. No sé qué os pasa esta noche. Muchísimas gracias. Voy a estar contigo. Muchísimas gracias, chicos, de corazón. Y también contamos con Javier Rodrigo. Ya saben, él es licenciado en Ciencias Policiales. Y aquí, claro, todo el mundo es tan buen orador porque todo el mundo tiene otros programas, tiene otros canales. ¿Cómo es el caso del canal YouTube de Javier Rodrigo? A quien, por cierto, quiero felicitar por sus entrevistas y fundamentalmente porque próximamente vas a entrevistar al coronel Baños. Al coronel Pedro Baños. Bueno, y acabas de entrevistar, de conocer, iba a decir yo, Dios mío, en qué estaría pensando al vice, que además fue después del follón que se montó, ¿verdad? En cuatro con el grandioso Iker Jiménez y de pronto te metiste ahí en harinas curiosas. Lo primero, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un inmenso placer estar en tu programa. En tu programa. Porque claro, si no, no me volvéis a invitar después de la antesala. Pero dicho lo cual, sí, estoy muy contentos porque la entrevista que tuvimos con Alvise Pérez fue inmediatamente después del escándalo que surgió con su veto, su censura en el programa de Iker Jiménez y está teniendo una repercusión brutal. Me alegra muchísimo. Yo creo que tenemos ahí la dirección del canal en rotulado de Javier Rodrigo y desde aquí pues se lo recomendamos, como recomendamos por supuesto todos los trabajos de nuestros colaboradores. Ellos nos gustan y sus trabajos pues naturalmente, como no puede ser de otra manera, también el juez manda al psiquiátrico durante un máximo de 20 años al joven que mató a cuchilladas a su padre Murcia. El magistrado indicó que se le imponía la medida de seguridad de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario por un tiempo en principio de 18 años por el delito de asesinato a su progenitor y un año por cada uno de los delitos de amenazas cometidos con anterioridad tanto a su madre como a su hermana. El fiscal recordó que el centro psiquiátrico en el que ingresará cumple con la función sanitaria asistencial además de la función resocializadora cuyo tratamiento debe estar orientado a la reinserción social. Bueno yo creo que todos recuerdan perfectamente verdad este caso que se resume ni más ni menos en esta circunstancia. Una persona con enfermedad mental que la verdad es que amarga la vida a la familia con amenazas, con una persona muy violenta y que termina bueno pues matando a cuchilladas a su propio padre. Habríamos hablado de varios asuntos, de la función que cumple el centro penitenciario y bueno y de que este hombre vivía en un ambiente familiar en el que desde luego nadie debió de ocuparse de que este hombre estuviera bien medicado. Porque yo entiendo que si están medicados no son un peligro. Bueno, las enfermedades mentales son muy complicadas y en todo caso siempre tenemos que decir la primera víctima y suele haber más, suele ser el propio enfermo, ¿no? Claro, claro. Cuando es un enfermo de verdad, luego ya hablaremos. Ah, claro, claro. Que se hacen los enfermos. Pero los jueces creo que tienen un protocolo como para saber si les están tomando el pelo. Los jueces y los abogados, pero vamos, no voy a meterme en harinas de otro costal de momento, ¿no? Pero bueno, efectivamente era una persona de la que no se ocupaba nadie. Como otras veces que hemos, siempre me gusta recordar porque me dejó muy impresionada como relataste eso María José, la mujer en la maleta en un descampado durante semanas y meses. Bueno, pues hay enfermos mentales que están así, no se ocupan de ellos y si no se ocupa su familia, tampoco la sociedad a través de los sistemas de atención pública, lo que los convierte en un peligro para la sociedad. Bueno, yo creo varias cosas. Lo primero, diciendo lo que dice, o oyendo a lo que dice el fiscal, que es para, más que nada, para una reinserción. Y yo entiendo que lo primero que tenemos que hacer es curar o intentar curar a esa persona, que para eso va a esos sitios y no iría a una cárcel. ¿Qué pasa? Que no son dueños de sus actos. Pues los datos son inimputables. Aunque le metan 20 años, pero no se les puede juzgar por lo penal porque no son dueños, están enfermos. Entonces no saben lo que hacen. Entonces, yo estoy contigo en eso, en que si un enfermo psiquiátrico tiene que tomarse sus pastillas y se tiene que encargar él de tomarse las pastillas y está enfermo, en la pescadilla es complicado que un día no se la tome, que otro día no se la tome, incluso que mañana se te tome un whisky. Porque, oye, puede salir, puede dar y si no está bien, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Hablaríamos de responsabilidades. ¿Quién puede ser el responsable? Subsidiariamente puede ser la familia, pero yo creo que también tiene mucho el estado. Cuando tú vas a un médico debe de dar parte de la enfermedad que tiene, porque hay enfermedades muy graves, como la esquizofrenia, que no son aparentes, pero en un momento dado puede pasar lo que pasa. Vamos con Javier Rodrigo y enseguida buscamos el análisis de Miguel Sánchez. A ver, el tema, lo que es el programa de hoy es un asunto para mí muy delicado, porque influye en muchísimas cosas. Hemos hablado que el fiscal, bueno, estaba hablando del juez, pero resulta que el fiscal dijo que esta persona que no era ninguna víctima, que era un enfermo. Además hizo muchísimo hincapié en que la persona iba a estar en un sitio para su reinserción. Bien, yo no sé si este señor es una víctima o no lo es, lo que sí es es la víctima que mató. Esa sí que es una verdadera víctima. Entonces, claro, el programa de hoy, que veremos a ver cómo acaba. Sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo acaba. Eso nos pasa muchas veces. Teniendo en cuenta que, por una parte, está una persona que sabe mucho de derecho, que es abogado, que está todo el día en el estrado, por otra parte un periodista que le interesa lo que es la noticia, lógicamente. ¿Cuál es la diferencia? Como bien decía antes Armando, todo esto que está ocurriendo, hay un enfermo, no se puede meter en prisión, tiene que ir a un centro especializado, que en España solamente hay dos, que luego si quieren hablaremos de eso, que esa es otra y lo que opina Europa de la Comisión de Tortura sobre lo que está pasando en España, en los centros penitenciarios especializados en esto. Pero la pregunta es, si una persona está enferma y puede matar a alguien en cualquier momento, si no puede estar en un centro siempre, ¿dónde tiene que estar y quién es responsable? Bueno, la dejamos esa reflexión en el aire, porque es de enorme interés. Piénsenlo, porque aquí está la madre del cordero y en este primer caso la verdad es que vamos a encontrar muchas pistas para el desarrollo de todos los casos que vamos a ver en el día de hoy. Desde luego esta reflexión de Javier Rodríguez, esta pregunta al aire es fundamental para todos y cada uno de los diez casos creo que traemos en cartera en el día de hoy. Sí, efectivamente. Miguel Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenido a este tu programa, como siempre, Miguel, un análisis sobre este caso, como policía además. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, en todo crimen, en todo hecho delictivo, especialmente en estos casos tan graves de asesinatos, hay que plantearse una serie de cuestiones. La primera es quién lo hizo. Yo voy a hablar desde un punto de vista policial, ¿no? ¿Quién lo hizo? En este caso era fácil, porque fue el hijo, ¿no? Entonces la policía lo que tiene que hacer es proceder a la detención y luego la segunda cuestión es cuándo y cómo lo hizo. Ahí hay que hacer luego una reconstrucción de los hechos, con qué medios los cometió y demás historias, ¿no? La tercera, ¿por qué lo hizo? El motivo por lo que hace este personaje, este comete, este asesinato. Bueno, pues en otros casos pueden ser celos, dinero, venganza, cualquier cosa. Y luego, el cuarto punto, que es el más importante en este caso, que es lo que estáis tratando, ¿cómo estaba el individuo o qué estado mental tenía el individuo en el momento de cometer este crimen? Si estaba en su sano juicio, lógicamente es responsable y le juzgarán. En este caso, yo creo que le han dado porque tenía una demencia y no era responsable de sus hechos, y por eso le internan en un centro no penitenciario durante 18 años, más luego esos otros años añadidos por el tema de la madre y de la hermana, ¿no? Por las amenazas, sí. Yo creo que los tres primeros casos es cuestión de la policía, ¿no? Es donde tenemos un papel más importante. En el último caso deben de ser, lógicamente, peritos y luego los forenses los que analizan si esta persona estaba en sus cabales o realmente tiene una simente completa porque estaba loco, ¿no? En definitiva. Yo, cualquier policía que haya estado en una inspección de guardia de una comisaría de Madrid, yo creo que todos tenemos casos que se presentan personas pues con una serie de fantasías. Unos dicen que le han violado a los extraterrestres, otros dicen que les persiguen sombras, otros dicen que oyen ruidos. Y en alguna reunión que hemos tenido concretamente sobre la necesidad o sobre la conveniencia de aceptar determinadas denuncias, lógicamente dicen, bueno, ¿cómo vamos a admitir unas denuncias totalmente absurdas y enviarlas luego a juzgado para que se rían de alguna manera del que formula o del que redacta esa denuncia? Hubo una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en el 2015, donde a la policía ahora se la permite archivar en el archivo de comisaría, mandar los atestados si no hay autor conocido. Eso da pie a hacer una reflexión y es que cualquier atestado ahora, por muy absurdo que sea, que se elabore y que se meta en el archivo de la comisaría. Porque puede dar lugar a que de alguna manera también en este cuarto caso que explico colaboremos con los forenses o con los peritos judiciales a la hora de poder demostrar que una persona no está en sus cabales. Si resulta que tenemos antecedentes de que ha formulado denuncias absurdas en comisaría, pues puede valer también para ratificar que estaba enfermo. Incluso he tenido yo un caso concretamente, aunque no venga… Yo creo que aquí no viene a cuento, ¿no? Pero una persona a consecuencia de una herencia que había en el testamento lo había cambiado de una manera totalmente… Bueno, había dejado el dinero a un timador y demostró la familia que la persona había perdido el juicio y que a consecuencia de esto le habían hecho cambiar el testamento. ¿Cómo lo demostró, aparte de los informes médicos? Pues con una serie de denuncias que había formulado en la comisaría absurdas, como estas que digo, que habían violado a los extraterrestres, que oía sombras y demás historias. Esto lo cuento a modo de anécdota de las cosas que ocurren en comisaría. Pero vamos, con respecto a los hechos que estáis tratando hoy, la policía realmente se tiene que fijar en el primer caso, que es detener al autor y aportar las pruebas. Porque el otro tema, si está en su sano juicio, no lo está, pues corresponde más a la espera de los peritos y de los… Miguel, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por participar en el programa. Muy bien, pues un saludo, que creo que está ahí Javier. Sí. Está… ¿Quién estaba también? Javier Rodrigo, Carlos Capa… Hombre, Carlos Capa, un saludo. Armando Pérez. Un saludo. Y Armando, sí, sí, los tres. Tengo un trío de ases. Un trío de ases, efectivamente. Sentados en el plato. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Adiós, buenas noches. Muy buenas noches. Recuperamos enseguida, pero hacemos nuestro primer alto en el camino y es el momento ideal para recordarles que por encima de la actualidad de la que nos ocupamos nosotros o de la puramente política que viene bonita, por cierto, cómo está el tema, ¿eh? Cómo está el temita. No se pierdan el mundo al rojo esta noche porque van a flipar en colores. No se imaginan cómo está el asunto. Bueno, a lo nuestro, que por encima de las noticias y de cómo está el patio que llega el verano y que cuando llega el verano uno quiere estar estupendamente. Y la pregunta es, ¿te gustaría perder unos kilitos de más? Sí. ¿Te gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Pues Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. Fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y las dietas necesarias para perder peso en tan solo, ojo, 48 horas, ¿eh? Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus. Más cercano. 0,0. Abrir y cerrar de ojos. Estamos aquí de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estancias con programas exclusivas.es El crimen y la enfermedad mental centra el interés de la huella del crimen en este especial. Continuamos con otro suceso, mata a su madre a golpes por creer que era una bruja. Este hombre padecía esquizofrenia, tenía 54 años, se enfrentó a 14 años y 5 meses de prisión. Por un delito de asesinato con el agravante de parentesco y leximente de tener alterada su capacidad cognitiva y volitiva. Ya que como manifestó en su intervención ante el jurado, creyó ver una bruja que iba a matarle. La fiscalía sostuvo que el acusado le causó la muerte a su madre de manera inmediata al empujarla por las escaleras. Agarrarla por el cabello y golpearla en varias ocasiones, tanto en el cuerpo como en la cabeza. El presunto asesino convivió con el cadáver de su madre durante varias horas, hasta que los agentes acudieron al domicilio después de que la mujer no respondiera a las llamadas y éste no respondiese ni al teléfono ni abriese la puerta a sus familiares. Como ven, hemos arrancado con dos casos de una relación parental familiar. El enfermo mental quita la vida a su madre o quita la vida a su padre. Vamos a ver, este caso es muy similar al anterior y ambos tienen algo en común y que para mí es el medio de la cuestión. En ambos casos voluntariamente decidieron no medicarse. El individuo anterior, el que mató a su padre, además de una forma tremenda, como éste, como éste también, que éste mató, éste es el famoso caso de Nochevieja, que lo llamaban allí, porque, o sea, es que mató… No, no, es que… Nochevieja de 2019, concretamente. Este hombre, primero le pegó una paliza a su madre, la tiró escaleras abajo y lo que le hizo, aparte de reventarle el cráneo, le levantó el cuello cabelludo y el policía, uno de ellos que entró, dijo que en los 25 años que llevaba jamás había visto una imagen tan dantesca. Bien, este señor, al igual que el anterior que mató a su padre, que se publicó lo que se publicó, pero hay una parte que solamente un medio de comunicación hizo referencia, lo que tuvieron que aguantar esa familia. No quisieron de forma voluntaria medicarse, a pesar de muchísimas veces que fueron llamados por los servicios médicos y por sus familias. Entonces, la pregunta es, si una persona de forma voluntaria y de forma persistente deja de medicarse sabiendo que se puede tener, incluso no cometer un delito, sino matar a gente, que es mucho más grave que cometer un delito de un robo, ¿quién es responsable? No tiene ninguna responsabilidad. Es cierto que tiene una generación mental, que tiene una esquizofenia, que tiene, como se puede llamar, en temas técnicos no nos vamos a meter, porque será muy aburrido y creo que no procede. Pero la pregunta es, si esa persona de forma voluntaria, siendo consciente de que sin tomar esa medicación, puede generar tragedias, no es responsable de verdad, que no es nada responsable, solamente se tiene en consideración lo que ocurre en el momento desde que se inicia hasta que se acaba el crimen, lo anterior no tiene ninguna responsabilidad. Es una pregunta que habría que plantearse. Además te voy a responder a la anterior, pero retomando esta, ¿y a quién culpabilizamos, Javier? ¿A quién culpabilizamos? Porque si este señor resulta que no se toma las pastillas, es verdad que... Pero porque quiere de forma voluntaria. Claro, si es que el caso anterior, ese chico tenía un informe médico en el que constaba que en reiteradas ocasiones fue llamado por los médicos que le asistían para hacerle ver que era muy grave que no tomase su medicación porque podía derivar en conductas suicidas, homicidas y tal. Y tal, claro, entonces, a ver, es una pregunta que lanzó al aire. Sí, sí, yo te voy a responder lo que yo entiendo, ¿vale? Hasta ahí tienes razón, ¿vale? Pero él está enfermo, en el momento que él voluntariamente no se toma las pastillas o la medicación, automáticamente empieza a no tener responsabilidad porque empieza a funcionar la enfermedad. A quién responsabilizamos, a su madre, a quién responsabilizamos, al portero, a la sociedad, al Estado... Yo no veo ningún responsable subsidiario de que este señor no se tome. Será él, pero si resulta que le estamos penando o le estamos metiendo en un centro psiquiátrico y no en un centro penitenciario, es que en ese momento no era culpable, no era... No era conocedor de sus actos, no estaba en su voluntad. ¿A quién responsabilizas de no haberse tomado eso? ¿Que tiene que haber un responsable? Sí. ¿Que será él? Sí. Quizá ha sido yo el que no he planteado bien la pregunta o el debate, si se puede generar sobre él. Yo no voy a cuestionar que el ordenamiento jurídico en España es simplemente completa el no estar en condiciones psicológicas, eso no lo va a dudar nadie, Dios me libre. Mi pregunta es, si durante la pandemia una persona que estaba infectada salía a la calle y podía tener responsabilidades, salir a la calle, ¿por qué esta persona puede estar en la calle sabiendo que puede ser homicida? Es la pregunta que planteo. Aquí tenemos un problema. Es la pregunta que planteo. Yo, cogiendo el guante del debate, pero tenemos un problema, cuando ese enfermo mental que está diagnosticado decide no tomarse las pastillas, está en pleno uso en sus facultades mentales al decidir eso, es un dilema jurídico, porque a lo mejor cuando decide eso no es responsable penal porque está tomando una decisión de la que no es consciente legalmente. Legalmente, como dice Armando, es muy complicado. Ahora, la prevención, la responsabilidad probablemente del Estado en prevenir que al conjunto de la sociedad, de los ciudadanos, le ocurran cosas por las decisiones inimputables o innecesarias de alguien, llámelo X, de alguien también está ahí. Es decir, oiga, usted no se quiere tomar las pastillas, pues a lo mejor un juez, igual que cuando alguien no se quiere hacer una transfusión de sangre, conocemos muchos casos de una, no sé si decirlo secta porque no sé si está considerada como tal, o religión, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Seguro que sí. Dice, no, no, que se muera mi hijo, pero no autorice una transfusión de sangre. Llega un juez y dice, oiga, no, no, a este menor le va a poner una... Bueno, pues a este señor que veo que no es capaz de tomar una decisión consciente sobre su propio riesgo y el de los demás, algo que le tome. Permitidme que eche, os dé dos datos que al hilo de este interesante debate a mí me parece de interés. Miren, tanto los familiares de la víctima como el presunto asesino, bueno, el asesino, decían que se podía haber evitado. Bueno, permítanme decir algo, miren, las semanas previas, como decía Javier Rodrigo, era conocido como el crimen de Nochevieja, de Nochevieja de 2019. Fíjense, el acusado se había negado a tomar la medicación. Dice la noticia, se trataba de mantener un vínculo terapéutico y ganarse su confianza para evitar métodos coercitivos, pero que mostraba una actitud cooperadora. O sea, por una parte los familiares aseguran que este es un asesinato terrible además, o sea, brutal, voy a recordar otra vez las palabras de Javier sobre ese policía, que después de muchos años no había visto una cosa igual, una cosa bárbara, este individuo. Y después como que hacía semanas que había dejado de tomar la medicación. ¿Esto qué es? Si yo no digo, vamos a ver, yo no digo que no pueda haber una... Claro que tiene responsabilidad y de hecho eso debería de haber una denuncia antes de que ocurriera la cosa. La mamá o el papá que está allí y que ve que no se lo toma, a lo mejor sería bueno que se diera una visita por una comisaría. Pero como eso no ha pasado, yo lo que digo es que una vez que se han sucedido los hechos, que ha sucedido ya con una implicación de una enfermedad, ¿qué responsabilidad le vamos a dar si le vamos a meter en un centro? ¿Le vamos a decir que cuando pasen 20 años coja y salga y le metemos en la casa otro día? Pero Armando, yo creo que no, en mi caso concreto, creo que los tiros no van por ahí. Primero, no creo que sea un problema policial de ningún punto de vista, porque no hay nada que denunciar, toda vez que no se ha cometido nada. Y además a nivel preventivo, yo no lo veo, sinceramente. Posiblemente no sea así. No, pero yo no voy a una responsabilidad penal que una persona haya matado. Está claro que el sistema español no es el mismo que, por ejemplo, el agosajón o el que tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos hay niños, condenados a cadena perpetua, que luego hablaremos de ellos, si queréis. Totalmente, claro. No, pero no ese es el debate. En mi caso concreto, no estoy planteando que tenga una sanción punitiva por el hecho de haber cometido a alguna persona que no estaba en sus cabales. Yo a lo que voy es que considero que el Estado tiene que plantarse seriamente a defender a la gente de sus ciudadanos. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a que una persona mate a alguien para recluirle en un centro psiquiátrico y no le introducimos en un centro psiquiátrico antes de que mate? Porque, por ejemplo, puede ser el caso de cambiar la ley y decir, mire usted, si no quiere tomar la pastilla, parece muy bien. Pero en el caso de que usted no lo toma y que sepa que la autoridad judicial o la autoridad sanitaria tiene facultad para restringir su libertad de ambulatoria. Porque voy a poner un ejemplo, mira, según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cuatro personas en el mundo tiene un trastorno mental. Pero es que en España está diagnosticado que un millón de personas tienen un trastorno mental grave. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que tener suerte? Es un tema de estadística, de alietoriedad. Es decir, tú tienes una hija, sale a la calle y depende de la suerte de que no dé una persona con esto. Tú te la has respondido en el otro caso y has dicho, ¿dónde lo metemos? Claro. Pues es esto, si es la persona de la de Estado, ¿dónde lo metemos? Pero no es una pregunta que he dejado en el aire, si no pueden estar en la calle. Pero no es un plan despectivo de decir lo que se dice normalmente. No, 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 yo no lo tomo, que es que tiene razón. Llévatelos a tu casa, no, pero no pueden estar. Es decir, una persona que potencialmente puede asesinar a alguien es un peligro para la sociedad. Que no es que sea despectivo, que es que tienes toda la razón. Me alegro muchísimo, que además viniendo de ti no lo digas. ¿Dónde lo metemos? Exactamente. Lo que hay que hacer el Estado, lo que tiene que hacer es empezar a hacer este tipo de centros. ¿Por qué hay ocupas? ¿Por qué hay ocupas? Porque no hay vivienda. Bueno, habrá unos que se están ocupando toda la vida. Y porque hay mucho caradura. Y porque hay mucho caradura. Pero tampoco hay vivienda social. Mira, como decimos. Que hagan vivienda social. Pues que hagan centros. Sí, pero si me permitís aquí hay un elemento muy rápido. También hay un elemento. Estamos en un Estado de Derecho que todos amamos y protegemos. Y más en estos tiempos convulsos. Y unos derechos fundamentales. Entre otros está que las penas solo pueden ir dirigidas a la rehabilitación. Eso dice la Constitución. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y dos, que los derechos al uso del propio cuerpo, por decirlo de alguna manera. O el derecho a la libertad individual también es un derecho constitucional. Entonces, todo esto es muy complicado. No hay soluciones sencillas a todo esto. Aparte de que comparto tampoco dónde los metemos. Evidentemente, también eso existe. Pero tenemos que tener en cuenta que ante ese conflicto de derechos. Pues muchas veces priman los derechos al propio uso de tu libertad. O el derecho constitucional de la rehabilitación. Vamos a por más juguillo para este programa. Porque como les decía, todos los casos que hemos seleccionado tienen comunes denominadores. Así que la participación en el anterior seguro que es extrapolable a cualquiera de los siguientes. Entonces, en busca de justicia, un joven de 17 años con una enfermedad mental mató a puñaladas a un conserje. Algunos opinan que es inocente. Es una noticia que vamos a comentar con Paloma Polonia. Le había cambiado yo el nombre, por Dios. Polonia Castellanos. Muy buenas noches, Polonia. Hola, muy buenas noches. De pronto, a mí como me transmites así, digo, la paloma de la paz. Ya te iba a poner paloma. Polonia Castellanos. Bueno, pues ahí tenemos, hemos ido escogiendo noticias de aquí y de allá. Que nos parece que cada una, pues bueno, quizá pueda representar una arista de este especial tan complicado. Que es el crimen y la enfermedad mental. Una combinación lesiva, sin duda. Sí, sí que es verdad. La enfermedad mental, las enfermedades mentales, la mayoría son tratables. No son curables, es cierto también, pero sí que son tratables. Entonces, un enfermo mental con tratamiento, con supervisión también, ¿no? Sí que puede de alguna manera reinsertarse en la sociedad. No es lo mismo que un pederasta, no es lo mismo que un violador. Entonces, yo creo que hay que diferenciar con los enfermos mentales. En este caso sí que es verdad que además es un menor. Entonces, el crimen que se cometió en Estados Unidos tiene ese casi eximente de enfermedad mental. Aún así, estará varios años en la cárcel, como es lógico, ¿no? Porque sí es cierto que tiene una enfermedad mental. Sí es cierto que puede ser tratable. En ese momento no estaba siendo tratada. Pero también es cierto que ha matado a una persona, ¿no? Entonces, eso, aunque sea un enfermo mental que pueda tener algún eximente, tiene que tener también una consecuencia, evidentemente. Y aquí lo que yo me planteo es, este es un chico menor, su enfermedad mental, esquizofrenia, se agudiza cuando su madre, que es la que estaba más pendiente de él, fallece. Después va a vivir con el padre. Y ya él tenía una novia. Y ya la novia ya estaba diciendo. Pártamente se lo dice a su padre. Es que está mal de la cabeza. En más de una ocasión lo dice. Entonces, este chico, pues en un arrebato, va a buscar a su novia al piso de apartamentos donde vive con su padre. Y él se topa con el conserje. Buscando las llaves del conserje para abrir la casa de su novia, porque su novia no le abría, pues lo que hace es apuñalarle. Luego el chico sí que dice que él está desorientado. Sí que es verdad que es un enfermo mental, un esquizofrénico. No se puede pedir más de un enfermo mental que está sin tratamiento. Aquí la responsabilidad en todo caso sería del padre. Si hay visos, si su propia novia te está diciendo que es un enfermo mental, yo me pregunto si aquí los padres, los tutores, que al final somos también responsables de lo que hacen nuestros hijos, no tendría aquí algún tipo de responsabilidad por no haber puesto un tratamiento antes a su hijo. Ese es el tema, porque al final sí que ha fallecido una persona. También es verdad que era un menor. Lo que dicen los familiares de la víctima es que se le dio un trato de favor porque era blanco, mientras la víctima era salvadoreño, era de color. Yo eso no creo que sea así. La verdad, en Estados Unidos, donde ha habido un presidente de color, no creo que exista ya discriminación por ser de un tipo o ser de otro en absoluto. Lo que sí que pasa es que nos encontramos con varias circunstancias. Que es un enfermo mental, que ha asesinado, que eso tiene que tener una consecuencia, que paralelamente un enfermo mental no sabe lo que hace, pero sobre todo lo que yo me pregunto es, estos enfermos mentales, si son realmente enfermos mentales en este caso, parece que sí, tienen que tener alguna supervisión. Y yo creo que los responsables somos los padres de lo que hagan nuestros hijos, que son una bomba de relojería, efectivamente. Y es que le pasó a este señor, nos podría haber pasado a cualquiera. Que te pongas en el camino de un enfermo mental, que no se sabe por dónde va a salir y que te asesine. Y nos puede pasar a cualquiera. Para eso los padres tenemos que ser lo suficientemente capaces de, si vemos signos de enfermedad mental, tratarles. Porque, insisto, existe tratamiento, se puede reinsertar, pero hay que supervisar y tratar. Interesantísima aportación, Polonia Castellanos. Muchísimas gracias. Has dado respuesta incluso a algunas de las preguntas que vamos amontonando esta tarde en esta mesa. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, Polonia nos hablaba. En el caso de un menor, qué importante, hemos ido eligiendo... El caso de un menor, que no tenía tratamiento. Claro, efectivamente. Hemos ido eligiendo casos aparentemente similares, pero que algunos tienen como un denominador y otros no. No, sino que representan las diferentes aristas de este asunto, pues la verdad, tan delicado. Claro, es que además aquí el debate que se generó en Estados Unidos fue precisamente que no hubo condena. No hubo condena. Porque en Estados Unidos, ahora mismo, menores de edad, de 15 años, hay 3.000 que están condenados a cadena perpetua. Sí. ¿Por qué? 3.000. Ah, 3.000. Bueno, me da igual. Bueno, que fueran 10 ya... Bueno, bueno, bueno. 3.000, me sigue pareciendo. 3.000. 3.000 menores están condenados a cadena perpetua. Y en 14 estados, la comisión... Ojo, para temas de asesinato, ¿eh? No estamos hablando... Sí, sí, claro, claro, lo entiendo. No, no, pero lo que es asesinato... En Estados Unidos, si tienen 13, 14 o 15 años, se les considera que si son mayores, que si tienen capacidad para actuar como adultos en temas tan graves como es matar a una persona, tienen la misma responsabilidad penal. Evidentemente, eso choca frontalmente con cualquier cultura como la nuestra, ¿no? Aquí somos más del buenismo, de echar la culpa a todo el mundo menos a la otra. Aquí somos tontolados. La Comisión Europea de Derechos Humanos, de la legislación europea... Pero ¿qué derechos humanos? ¿Y qué pasa? Los derechos humanos solamente son de los delincuentes. Un asesino de 15 años es un adulto que es un peligro en potencia. Y yo ahí, ole y chapó por los Estados Unidos, para lo único que me gustan, ¿eh? Porque mira que les detesto. María José, yo si me permites, me gustaría seguir insistiendo porque no quiero quedar aquí como el recalcitrante que busca venganza por haber cometido alguien un delito. Al contrario. No, es que el castigo creo que también es importante. Otra cosa es que se lo pasen por el forro. Yo creo que el problema, a lo mejor es que lo planteo yo mal desde el primer momento, no es qué hacemos con la gente que está enferma, es criptofénica, o que tiene un problema mental y que causa un riesgo. Eso está claro. Yo a lo que voy es a esa gente que de forma voluntaria deja de tomar la medicación que sabiendo que lo puede hacer, que sabiendo que haciendo eso, puede generar muertes de personas que no son suyas, incluso de sus propios padres. Entonces, hay un delito que es el doloso y hay un delito que es el imprudente. Es decir, yo entiendo que una persona que está mal comete esto, vale, pues habrá que buscar, pues a ver cómo lo arreglamos entre todos. Pero cuando tú has sido consciente, has estado alertado por tu familia, porque como decía bien Polonia, la familia tiene mucho que ver, claro que tiene mucho que ver, lógicamente. Pero es que habla de un menor también. Javier, creo que eso es importante. Claro, pero María José, yo lo que voy es que si te lo ha dicho tu familia, si te lo han dicho los médicos, te lo ha dicho tu novia, te lo han dicho tus amigos, no puedes seguir así. Y esa persona sigue RKR sin tomar la medicación, de verdad que es inimputable a todos los efectos. No hay una responsabilidad, aunque sea por imprudencia. Es un debate que dejo ahí nada más. Sí, sí, claro que hay una responsabilidad. Pero en el momento que ha cometido eso y le van a juzgar por esos hechos, ya es inimputable. ¿Por qué le juzgas? Por lo otro. Pues que no nos toque, ¿no? Que no nos toque. Que no nos toque. Tú lo has planteado como una... Que no nos toque. Y sobre todo hay que ver la libertad de la gente, porque habrá gente que no se lo tome y tenga que estar encerrado en un centro psiquiátrico, pero habrá otros, muchos, que sí que tengan una enfermedad que yo conozco y todos conocemos y se lo toman. O si es trastorno bipolar o tal, más vale que estén medicados. Pero Armando, ¿es el problema? No, 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 pero a lo que voy. Que sí que lleven la medicación a rajatabla y no tienen por qué estar encerrados. Entonces... Hombre, naturalmente. Pero Armando... Siempre y cuando estén medicados. Claro, pues es lo que estoy diciendo. Es que si no es una cuestión de suerte... Vale, pero ¿quién controla a María José que una persona llega y diga... Leche, pues en eso estamos. Claro. Sería complicado entonces porque antes aportaba muy acertadamente Javier un dato de que según la Organización Mundial de la Salud, creo que citabas, una de cada cuatro personas tenía una enfermedad mental. La Sociedad Española de Psiquiatría dice que en España somos uno de cada tres. Tenemos que estar un poquito más más tocados... Correcto. Más tocados, más tocados. Es decir, eso significa que hay doce... Perdón, me voy a hacer la cuenta a ojo como unos dieciséis millones de personas que tienen algún tipo de tocamiento. Muchas veces leve. Perdónenme el lenguaje informal, ¿no? Claro, es complicadísimo. Es decir, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Qué medios pone la sociedad para tratar algo tan importante como la enfermedad mental a la que afecta a un tercio de la población? Ahí está el toque. Cuando hay dos centros en España que tienen a... A los más graves, pero bueno, es que aunque los más graves sean el 1% de dieciséis millones son ciento sesenta millones. Que sí, que sí, que sí. Es terrible, ¿no? Pero, Carlos, si me lo permites, es que a mayores, en el año 2030, la salud mental va a ser la principal causa de discapacidad que va a haber en el mundo. Es decir, y yo... Diagnosticada. Diagnosticada. De la que no está diagnosticada. Claro, el problema está las que no están diagnosticadas y a mayores que no hemos hablado todavía de ello. Y creo que es importante muchísimas personas que facultativos reconocen que el tratamiento que habían dado no era el correcto. Porque no solamente está el problema de la gente que está en tratamiento. Es tratamientos que no es el apropiado. Que ese es otro problema a mayores. El acusado del doble asesinato de ADG en Tenerife, van a recordar enseguida, les voy a situar en este caso, dijo que se arrepentía muchísimo de lo que había sucedido. Alegó trastorno mental y dice que no fue consciente de lo que sucedió. Es un ciudadano alemán que fue acusado de asesinar a su mujer y a uno de sus hijos en una cueva, en una cueva de ADG en Tenerife. Aseguró que se arrepentía mucho. Todo esto sucedió un mes de abril del año 2019. Pero el hombre, el alemán, dijo que no podía reconocer la autoría del crimen explícitamente. Y alegó a través de su defensa trastorno mental transitorio en su declaración a preguntas de la fiscalía y su abogado. No quiso responder a las acusaciones particulares. Mostró su arrepentimiento. Pero vuelvo a insistir. Subrayó que no fue consciente de lo que ocurrió en los montes del municipio sureño. Fue un crimen atroz que además el hecho verdad de que tuviera lugar en una cueva le dio un contexto todavía no más misterioso, más perverso, más sobrecogedor. Y claro, dice me arrepiento pero ¿cómo me voy a arrepentir de lo que no reconozco que he hecho? Sobre este caso hay trastienda. Que se suele decir en estos casos. Cuéntanos. Es lo que se publica insisto, teniendo a Carlos y a ti y no me atrevo a nombrar la palabra sensacionalismo refiriéndome al periodismo pero sí que es cierto que aquí otra cosa que me hagáis caso. No, es si llegas a tu casa esta noche. Pero claro, vamos a ver, mira, esto esperamos en la puerta menos más siempre menos más que estar mando aquí ya está todo arreglado. Desde el primer momento. Vamos a ver, este personaje que por cierto todo lo que relató no coló nada, no coló nada porque le han dado bien, vamos, Seguridad Supremo le ha desestimado hace unos meses el recurso de casación y se ha caído con todo el equipo. Este personaje estaba en trámites de desaparición con su mujer que vivía en Alemania y él estaba aquí entonces les llama porque ahí hay una tradición de no, el tema de juguetes que consiste en esconder los juguetes para que tus hijos los taparan. coge el coche se va a dejar y encuentra en una cueva casualmente una cueva fíjate tú que necesitas donde esconder unos regalos que va y entra en la cueva y dice que ahí el hombre que no sabe qué pasó y que empezó a ver volar piedras el caso es que su mujer y su hija mueren por una piedra de 8 kilos y medio una piedra que vuelan normalmente que él se levanta en su declaración una de sus declaraciones ante juzgado dice que que él que vio piedras pero no sabía muy bien porque oía ruido silbar por su bueno el caso que su hijo menos mal pudo huir huyó su hijo durante 4 horas hasta que llegó a un sitio donde iría el tío a esconder unos juguetes que el niño caminando y con el shock que tenía tardó 4 horas en llegar a un sitio civilizado donde una persona le recogió o sea imagínate el pelaje y las mató a pedradas de 8 kilos y medio bueno pues este señor luego declaró pues eso que estaba mal esquizofenia pero la estrategia de la defensa no coló no coló en absoluto y vamos le cayó todo el equipo hay cosas que que evidentemente son falsedades y que en España yo lo he dicho muchas veces aquí el imputado el investigado puede mentir entonces pues se haría el loco le diría a la defensa mira que te han pillado es un derecho ¿no? a mí eso me hace muchísimo más bueno el derecho no es tiene la posibilidad no es que tenga el derecho y no le va a pasar nada a ti está obligado a declarar de contra a ti sí exactamente a ti uno tiene derecho de no declarar en contra de sí mismo a mí mismo puedo declarar lo que me diga sí 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 bueno ahí me voy a callar porque entonces Armando no me va a defender con los periodistas y quedo solo sí sí yo te defiendo y quedo solo en cualquier caso atrévete bueno cuidado que últimamente estamos un poquito en el punto de mira depende de donde estés lo mismo te caces no quiero entrar en otras políticas en este país últimamente está todo el mundo en el punto de mira en un momento dado nos cogemos unos días para reflexionar no creo que nuestros espectadores no lo permitieran vaya cara dura de verdad de la amenaza evidentemente es un tipo que se le vea la lengua y que obviamente el derecho de defensa bien sabe Armando es eso oiga pues vamos a decir es que no me queda otro o sea una cueva ocho kilómetros de su casa y ocho kilos y medio de piedra ocho kilos de piedra que vuelan y no me acuerdo lo que pasa es que es muy difícil y Javier sabe que es difícil porque hay investigaciones de todo tipo primero está la policía que va a investigar luego está el juez y el juez una vez que ve que puede haber una enfermedad pues llama a un experto llama a un forense a un psiquiatra y tiene una serie de pruebas una serie de estudios entonces estarán viendo si miente si no miente si a este lo pillaron con el carrito del helado pues le metieron lo que le metiera no me acuerdo cuánto era y de eso hay era otra posibilidad como bien dice el abogado de eso hay y mucho esa arista también tenía que estar contemplada hoy en el programa vamos a hacer un alto en el camino y vamos a emprender la recta final con cuatro casos de toma pan y moja que diría aquel pero antes permítanme darles un buen consejo sobre todo si son ustedes de los que les gusta estar atractivos guapos jóvenes mantenerse pues de la mejor manera posible pues si quieren estar jóvenes durante el mayor tiempo posible colacel antiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben son síntomas evidentes del envejecimiento es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colacel antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de coláceo antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en coláceo antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es regresamos enseguida y en parafarmaciasmundonatural.es La presencia del colágeno en la composición de huesos piel, ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿Le cuesta mantener la pintura de su coche sin arañazos? Un descuido con el carro de la compra o al meter la llave puede salirnos muy caro le presentamos Platinum 20 Seconds el reparaarañazos profesional que hace su trabajo en tan solo unos segundos todo lo que necesitan para que su coche quede como nuevo es su esponja especial y la maravillosa pasta Platinum con esto solo tiene que frotar el arañazo y en menos de 20 segundos los rasguños que haya sufrido en esa zona desaparecen completamente dejando el coche como nuevo es realmente fantástico les garantizamos que no hay ningún producto en el mundo que pueda hacerle competencia a Platinum 20 Seconds estoy seguro de que se están preguntando cómo funciona un coche se pinta poniendo diferentes capas de pintura que están separadas por muy poca distancia cuando le aplicamos Platinum 20 Seconds con su esponja especial las partículas de las diferentes capas se esparcen y la pasta especial las vuelve a unir sin que se pierda el color original mientras pulimos con la esponja la pintura queda homogénea de nuevo y el arañazo desaparecerá y como mucho en 20 segundos de tiempo el arañazo habrá desaparecido y su coche quedará como nuevo con Platinum 20 Seconds conseguirá eliminar todos los arañazos de su coche en un tiempo récord recibirá su Platinum 20 Seconds con una cantidad suficiente como para arreglar más de 100 arañazos en el coche o en la moto que funciona en cualquier tipo de pintura y color con su pedido también recibirá la esponja especial que le garantizará los mejores resultados todo esto por el inigualable precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo todas las personas que realicen su pedido en los próximos 5 minutos recibirán un segundo set de Platinum 20 Seconds completamente gratis dese prisa en hacer su llamada porque esta oferta es exclusiva para la televisión no pierda más tiempo y llame ya con la televisión Y nuestro siguiente caso nos habla de 25 años de internamiento para un individuo que intentó matar no a una sino a cinco personas a las cuales por cierto no conocía de nada. Como les hemos informado en el sumario del programa de estas cinco personas dos eran policías. La resolución judicial consideraba aprobado que el acusado de 25 años se acercó hasta su primera víctima un hombre que se encontraba sentado en la terraza de un bar y le asestó un golpe en la cabeza con una barra de hierro que se había fabricado sin que su víctima tuviese ninguna capacidad de reacción. Vamos, es que les invito a que haga un ejercicio de empatía. Están sentados tranquilamente ahora en primavera en una terraza y viene un tío con una barra de hierro y le rompe la cabeza. El agredido claro pues cayó al suelo y el procesado continuó golpeándole hasta que una vecina que había presenciado los hechos comenzó a gritar desviando su atención. En ese momento el acusado que se dirigió hasta el domicilio de esta mujer saltó la valla perimetral de la parcela de su domicilio y empezó a golpear la puerta para que le abriesen. Imagínense el miedo de esa mujer. Hemos analizado otros casos que han tenido que ver el crimen en el entorno familiar. En este caso no, en este caso tiene mucho que ver con esa pregunta o esa reflexión que dejaba Javier Rodrigo. No bueno que pasa, es una cuestión de suerte. Es decir, porque que este señor estuviera sentado en una cafetería, en una terraza, era una cuestión de suerte o de mala suerte. Claro, naturalmente, pero vamos, cualquiera de nosotros podría haber estado sentado ahí, va el tío y te coge una barra de hierro, te la están para la cabeza. Este caso pertenecería a esas otras aristas. Es un caso que en toda esta polifacética visión que hemos tenido tiene otro elemento. Bien apuntaba Javier en otros momentos, bueno, y si alguien tiene que tomar esas pedidas, nosotros las toma, ¿qué hacemos con ellos? En este caso, el tribunal determina que él no era consciente de su enfermedad. Entonces, claro, ahí nos encontramos con otra cosa. No es que yo no quiera seguir un tratamiento médico, sino que no soy consciente de mi enfermedad y mi enfermedad… Pero le cae una cuantía económica de… Bueno, la responsabilidad, sí, pero bueno, de hecho, de que alguien imputable… Pero no lo entiendo, si no es imputable para la cárcel, porque es imputable para que pague… Pero una cosa es la responsabilidad civil, Armando que sabe más que yo de esto, pero bueno, en fin, no hay responsabilidad penal. El artículo 20 del Código Penal es imputable de cualquier manera, entonces lo que le hacen es meterle en un centro de internamiento, de esos que tenemos dos, de esos que tenemos dos, durante 25 meses. Pero uno lo está ampliando. Pero aquí el elemento… Dos nada más en España, Javier. El elemento diferenciador es que él no, o determina el tribunal, que él nunca fue consciente de que tenía una enfermedad. Entonces, no puede actuar ante algo que no conoce, ¿no? Porque en este caso no estaba diagnosticado. No estaba diagnosticado, no se había tratado, él no era consciente y comete ese acto. Por lo tanto, bueno, 25 años en un psiquiátrico tampoco es poca cosa, que a veces aquí dejamos las cosas. No, que le metan cinco… Bueno, que no, no, no están jugando al mos. En España, María José, como tú bien dices, solamente hay dos. No, no, yo no lo he dicho, lo has dicho tú. Bueno, están en Alicante y en Sevilla. Bueno, sobre estos dos centros hubo una inspección en el año 2020 de la Comisión Europea de Prevención de Tortura. Hizo un informe bastante duro en el que aconseja que hay que contratar muchísimo, muchísimo más personal. Y recomendó tomar medidas urgentes en este sentido. O sea, que cuidado. Uno de ellos tiene una población de 242, muy por encima de las personas que tienen que estar. Es, para explicarlo un poco a la gente que nos está viendo, es como una especie de cárcel, ¿vale? Es una especie de cárcel, pero tiene medidas de contención diferentes a las que tiene una cárcel. Es decir, no pueden salir de ahí, pero no es una cárcel. Es decir, no nos engañemos. O sea, para nada, en absoluto. Pueden salir al patio, pueden llevar una vida absolutamente normal. Lo único que no pueden salir es del perímetro con autorización judicial. Pero llevan una vida normal que puede llevar cualquier enfermo o cualquier persona que esté en un centro de esos. Por eso están las mentiras de, vamos a ver si nos cuela la enfermedad mental y te hagas reír. Claro, y yo sí quería decir al hilo de, ¿de qué? Al hilo de, no lo sé lo que iba a decir. Se me ha ido. Manejamos tanta información y vamos de un caso a otro caso, en cualquier caso, en este caso. ¿Quién sería el responsable en el caso de que el tratamiento esté confundido? Ahí sí habría un responsable. Yo más que buscar un responsable de quien fuera lo ocurrido, yo, mira, en estos casos, porque no solamente pasa aquí, pasa cuando a lo mejor hay una persona que está en un bar y está armando la bronca y dice, yo no, vamos a ver, yo eso me acuerdo del tonto del pueblo. Yo soy de pueblo, soy de pueblo humilde, pueblo. Nos encantan los pueblos. No, no, yo soy más de pueblo que las amapolas, de hecho, nací en un pueblo. Y había, que además era tónis, esta muerte el hombre, pero era el tonto del pueblo. Pero es que te reías mucho con él porque era el tío más inteligente por los razonamientos que tenía. Y en un caso como este, él diría, ¿y este hombre dónde tiene que estar? Y dijo, yo no sé dónde tiene que estar, lo que sí sé es dónde no tiene que estar. Entonces, esta gente no pueden estar en la calle. No pueden estar en la calle. Son, como antes decía la señora Polonia, son bombas de relojería. Que lo único que falta es que suene el chic y que tu hija, mi madre, tu esposa o tu amigo, amiga o amigue, ahora que está de moda lo de amigue, pueda llegar a tu casa y que tengas una tragedia de por vida porque el Estado no puede limitar los derechos de más. Pero en este caso estamos hablando de alguien que no está bien. Vale, ya se ha dicho. Y había que tener valentía para decirlo. Ya se ha dicho. Al pan pan y el vino vino. ¿Por qué hay culpa? ¿Por qué esta gente, mucha gente le dan el alta y tal? Porque no hay centros. Porque nos llevamos el dinero. No hay riesgo porque el gobierno no sabe qué hacer con el dinero que le dan. Bueno, sí sabe qué hacer. Bueno, además de gastárselo. Claro, lo que he dicho. No, no, lo estamos llevando. Sobre todo con la familia, ¿verdad? La familia hay uno más. Qué importante es la familia, ¿verdad, Sánchez? Yo quería explicar lo del dinero. Que ya lo he explicado un poco, Carlos. ¿El de Begoña Gómez? Ay, perdón, perdón. El de Begoña Gómez no les explica. O el del hermano de Sánchez. Este sí. Tampoco les explica. El músico. Bueno, hay que dar el suegro también, pero bueno, vamos a dejarlo. El del suegro. Que no terminamos. Con sus cuticlus. No necesita a nadie, por Dios. Yo sabéis que no suelo hablar de política, así que me dedico. No, si esto no es política. No, no, te digo porque voy a ir de vacaciones a la República Dominicana. Ah, vale. El derecho penal es tan grande, es tan magno, que de alguna manera, para que lo entiendan, puede asumir otros… Para que lo entendamos todos porque todos somos legos en este sentido. Sí, sí, claro, porque esto, aunque estamos acostumbrados a lo que no sabemos qué es, puede asumir otros derechos, por ejemplo, el civil. Entonces, como bien ha explicado Carlos, si no hay responsabilidad penal no lo puede meter en la cárcel. Pero si ha cometido un error y hay que damnificar a esa persona, no sé si la palabra damnificar, hay que pagar esa responsabilidad civil que yo tengo, que yo he conseguido. Por eso le han puesto ese dinero. O compensación. Por eso le han puesto ese dinero. Pero yo no quiero ninguna compensación porque maten a un familiar mío o una persona que no está en condiciones de estar en la calle. Yo lo que quiero es que ese dinero vaya destinado para evitar que esa persona llame a todo un familiar mío. Es que yo creo que es muy sencillo de entender. Ya. Que no queremos entender que hay gente en la calle, que están estadísticas diciendo que hay bombas de relojería ahí fuera que pueden causar una tragedia. Y si uno bastante desgracia tiene ya, con que des con el kamikaze de turno, que te ha matado un familiar, que es una tragedia, esto que es fácilmente evitable. Porque en muchas ocasiones hay una prescripción facultativa previa. ¿Por qué la hay? Porque hay veces que evidentemente... El 90% de la... Pues entonces, Armando, hay que entre todos quitarse el velo. ¿Entiendes? No, pero si yo estoy contigo, si yo lo veo. No, no, escucha, si no te lo digo por ti. Te lo digo en general con el tema del buenismo. Cuando tú dices, vamos a ver, ¿qué hacemos con una persona que vienen de fuera, que muchos tienen delitos y que... No sé, pero hay que buscar solución. Bueno, pues aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Qué se hace? No lo sé. Pero hay que buscar solución. Ya, lo que pasa es que... Tenemos que buscar solución. Porque, insisto, las cifras de la Organización Mundial de la Salud, no estamos hablando de esto, de una asociación, una ONG. Está hablando que en el 2030 la salud mental a nivel mundial es uno de los problemas mayores que va a tener la sociedad en su conjunto. Menos mal que en 2030 no tendremos nada, pero seremos menores. Te quiero contar, en el colegio de abogados, posiblemente, no sé si los habrá capa, pero puede ser que sí, están poniendo ya una sección... Hay una sección de salud mental de los abogados. De salud mental de los abogados. No me extraña. La hay. Porque es un colegio muy damnificado. De hecho, legales en las ondas, hemos llevado varias veces a gente del colegio que lo está... Lo que pasa es que todavía está germinando. Es un colegio de una estigma. Pero... Tú puedes decir que eres cojo, o que tienes un problema de oído, o que tienes... Pero decir, oiga, mire, tengo una depresión, o tengo una pequeña... Es que es complicado socialmente. Bueno, no nos apartemos del tema, es de enorme interés, desde luego, el asunto que habéis puesto encima de la mesa, pero no tenemos tiempo para ello, aunque, naturalmente, seguro que encontramos alguna percha periodística, ¿verdad? Carlos Capa, para ocuparnos alguna vez de ello. Caso de libro. Noelia Domingo, lo recuerdan, ¿verdad? Corría el año 2003, mira, un año antes de que llegara Zapatero. No sé qué me pasa hoy, discúlpenme, por favor. Se me va, se me va la cabeza todo el rato. Sí, especialmente sensible, efectivamente. Bueno, de libro, era el año 2003 la doctora, porque ya era doctora, Noelia Domingo, de 51 años. 2003 mató a tres personas, lo recuerdan, ¿verdad? En el hospital en el que trabajaba en Madrid. Bueno, pues llegó a un acuerdo de conformidad para ingresar en un centro penitenciario psiquiático por apuñalar a dos mujeres en un supermercado a escasos metros de su casa en El Molar, Madrid, en 2021. A ver, les quiero recordar que esta mujer vivía con la familia. Y la familia era quien estaba, era responsable, estaba al cargo, no sé muy bien cómo expresar esta circunstancia. Pero literalmente todas las noticias nos explican que era la familia, la madre quien se iba a encargar o que la tutelaba de alguna manera. O sea, el caso es que naturalmente ella había asesinado con anterioridad, pero ella estaba en la calle. Y de pronto, ¿qué pasó? Pues que intentó apuñalar a otras personas en un supermercado. Otra vez, la diosa fortuna, la suerte, no sé, a la que todo tenemos que encomiarnos, porque naturalmente tenemos bombas de relojería en la calle. Como esta individua. Es un caso, la verdad, que... De libro. De libro y además que nos da un toque de atención, ¿no? Y es una enfermedad mental, la puede tener cualquiera, ¿eh? Claro. No la tiene el drogadicto que vive en un tal. O sea, puede tener una doctora en medicina que ha probado una... Que era el caso. O sea, quiere decir que esto es algo que debemos tener, ser conscientes. Luego, sobre el caso particular, pues hombre, entiendo que quizás ha habido una cierta laxitud, ¿no? En el sistema, tal, una conformidad... A mí me choca, Armando, perdóname, conformidad con alguien que ya determinas que no es imputable porque no está en sus cabales, pues hombre, si no está en sus cabales, poca conformidad puede haber. Bueno, bueno, fin. La conformidad no existe, no existiría ahí, porque la conformidad tienes que reconocerle el delito. Claro, eso es eso. Y luego que está, sale y se vuelve a cometer un delito. Recordamos que fue en 2006, queridos amigos, cuando la acusada fue condenada a ser internada en un centro psiquiátrico penal durante un máximo de 25 años, de los que solo cumplió 10. En 2017, los informes favorables de este centro, mandaron narices, esto es cosa mía, aseguraron que ya no era un peligro para la sociedad, que digo yo que si no han cerrado el centro psiquiátrico al que estamos haciendo referencia o si el director no lo han puesto de patitas en la calle. Me temo que no, ¿eh? Un patán, pero habrá seguido trabajando. Aseguraron que ya no era un peligro para la sociedad y que su trastorno psicótico estaba controlado. Permitieron entonces que saliera bajo el cuidado familiar, que era ver lo que yo no sabía muy bien cómo explicarles a todos ustedes, pues que estos zotes del centro psiquiátrico en el que estuvo Noelia Mingo, una panda de zotes, pues la dejaron en libertad bajo el cuidado familiar que manda a narices. Bueno, pues cinco años después, en octubre de 2021, agredió a dos mujeres a solo unas calles de su vivienda con un cuchillo, una quedó herida de gravedad y la otra sufrió heridas leves. ¿Qué hacemos con el director del centro psiquiátrico donde estuvo esta individua, que está clarísimo, que no puede pisar la calle? O sea, el cretino con nombres y apellidos, ¿dónde está? Se lo digo yo fumándose un puro en el despacho. Claro, es que decías tú antes que esta mujer estuvo condenada en el año 2006, pero los hechos fueron en el 2003 en la Fundación Jiménez Díaz. Jiménez Díaz en Mocloa, además. Claro, es que mató a tres personas pero apuñaló a ocho. Tuvo que ir a prisión y lo normal es que hubiera salido en el año 2031. Claro, porque le cayeron 33 años pero cumplió 10. Claro, pero sí. Porque los zotes del psiquiátrico decidieron lo contrario. Claro, y es que además, a mayores, tenemos con ella el problema que era doctora. Antes dijo Polonia, dijo que la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, dijo que este tipo de patologías son tratables pero no curables. Le ha dicho una experta, lo ha dicho ella. Pero si no es curable, ¿cómo es que alguien dice que está en condiciones de estar en la calle? Porque volvemos a lo que hablamos desde el primer momento. Que esta gente, evidentemente, a lo mejor no tiene que estar en una cárcel. Pero donde no puede estar es en la calle. Y además, vuelvo a insistir y vuelvo a su calle. Pero por ella misma. Pero bajo el cuidado familiar. Es que es brutal. Y si la familia no está capacitada para poder eso. ¿Qué hacemos? Como demostró. Pues entonces, pues que no te toque. El zote del psiquiátrico donde estuvo Noelia Mingo, que la dejó salir. El zote, el responsable de ese centro psiquiátrico, como lamento que no le pusieron en la calle. Porque ya les digo yo que no la han puesto en la calle. Al zote del psiquiátrico. Si las personas no están alante, es responsable. Que habrá habido otro cretino de mando intermedio que aconsejó que la enferma la fuera a cuidar su familia en el molar. Seguro que hay más imbéciles por el camino. Pero hay un zote que es responsable. Es el director. Que naturalmente no está en la puñetera calle. No, perdona, Armando. Que decía que es que ahora, después de estos hechos, han puesto una prohibición de acercarse a molar durante cinco años. Ahora. O sea, después de que... Es ridículo. Este país es ridículo. Vamos a ver. Cinco años. Pero si hay expertos que dicen que no tiene solución. Es como la de la confonibilidad que dice. Y a partir de cinco años lo jugamos a las cartas. A ver a quién le toca. O sea, hasta que esta señora se haga un diapositivo. Por ahí le dé por tomarse la medicación. Que le sienta mal. Y le da un clic. Y está en un sitio. Dice, espera que vengo ahora. Coge, mata a una persona. O a varias. Y se fuma un puro. Claro. Yo creo que esos permisos, esos tal, debería de darlos un juez. Pero no porque el juez sepa más que él. Evidentemente no. ¿Cómo paciarse de los jueces? Pero, Armando. Pero, pero, ¿eh? Armando, vamos a ver. Pero que no hace falta que sea un juez. Y tú que estás todo el día en los juzgados. Te voy a poner un ejemplo. No, déjame que termine. Déjame que termine y ahora lo rectifica. No porque el juez sepa más que un médico. Está claro que no. Pero sí que es verdad que puede oír distintas versiones. Porque para eso pagamos peritos judiciales que son buenos psiquiatras. Para que den la opinión de si ese señor puede salir o no. Y además la del que le cuida en el tal. Y además no sé qué. Y si nos juntamos con cuatro en vez de que se junten en un sitio, en un saloncito y digan este señor se va. Pues a lo mejor nos iría mejor que unilateralmente un señor diga, no, que ya no tenemos cama o que ya no sé qué, que se vaya. Porque en el fondo a lo mejor es hasta cuestión de dinero. ¿Sabes? Entonces, si eso, un juez que no sabe nada de medicina, pero para eso tiene sus garras y tiene sus apoyos y tiene distintas versiones, sí puede tomar una versión unilateralmente con todas las versiones que le han venido. Bueno, tú que estás todos los días en los juzgados y en muchas dependencias policiales. Porque es abogado, por si alguien se acaba. No, es muy buen abogado. Por si acaso alguien se acaba de resbalar en nuestra sintonía. Y además de los abogados que sabe de qué habla, porque está en el turno de oficio, porque está en los calabozos y porque está en la pringue que se llama. Sí, sí, claro. En el día a día y que tienes experiencia. Yo tengo un amigo, compañero, un minutín, esto es muy importante, no tiene nada que ver con todo esto, me va a echar María José, que dice que los mejores abogados son los que llevan los zapatos desgastados, de estar todos los días en los juzgados porque se sabe lo que cuecen. Los grandes despachos que están en los despachos, los titulares, no saben lo que se cuece y tienen toda la razón. No me cabe ninguna duda, yo que tuve la suerte de trabajar en Justicia en Asturias, en el Tribunal Superior de Justicia y en la Audiencia Provincial, que me tocaban las apelaciones vuestras, entonces fíjate, tú ya he llovido, era joven yo, estoy totalmente de acuerdo. Estos que entraban allí con la maletita todos los días, esos eran los mejores abogados. Pero yo lo que te voy es, tú que conoces perfectamente el sistema, si ahora mismo una mujer va a cualquier dependencia y dice que tiene miedo de que un hombre la agreda, ¿se pone toda la maquinaria del Estado para impedirlo? ¿Y esto que estamos hablando? No. Pues que alguien lo explique. Bueno, pues tú lo has dicho antes, el buenismo, el no sé qué, somos los que más protegemos a las mujeres, que me parece bien, pero hay que proteger a todos. Sin ninguna duda. Es que, vamos a ver, todo lo que sirva para proteger a cualquier mujer, por supuesto, faltaría. Faltaría más, pero oiga, oiga, y para proteger o para tratar o para cuidar o para prevenir las cuestiones relacionadas con la enfermedad mental, no quiero sacar el tema del ELA, porque entonces me indigno, me subo y ya me caliento. No me provoques. No quiero tratarlo, pero oiga, o sea, tenemos aquí y no tenemos 16 millones de euros. No me provoques, no quiero entrar en eso. No me provoques, capa. Está muy acertado, Javier. No me provoques. No puedo hablar porque no permitirían emitir este programa, te lo digo María José, porque es que yo he tenido la ELA en mi casa. Yo la he tenido en mi casa. Y hay que ser muy miserable, hay que ser muy miserable, me da igual la ideología del político de turno, para no dar dinero, eso no, es la muerte viviente, es la peor enfermedad. A mí, a mí en su momento, y perdona que a lo mejor no viene al caso, no soy profundamente creyente, pero creo en Dios, a mí se me generaron dudas, porque que alguien sea capaz de permitir esa enfermedad, hay gente que no la sabe. Hay gente que no sabe lo que es esa enfermedad. Eso es lo más cruel, lo más cruel, que a mí la vida me ha dado duro, lo más cruel que se puede imaginar, es la ELA. Y que a día de hoy, todavía, a una imbécil que ha salido, que creo que es ministra, no sé ni cómo se llama. La MEMA. Que ha salido, no sé, es que yo creo que hay personas que llamarles en ciertos apelativos es insultar a los que verdaderamente son memos. Si es la de sanidad, es tonta pérdida. Salida a presumir cuando se llevan cuatro años negando, además, es 16 millones, pero ¿saben la tragedia que tiene lo que es la ELA? Sin ninguna duda. No, 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 vamos a ver, nada más, me siento enormemente comprometida, cada uno de verdad tiramos el asco a nuestra sardina. Yo tengo un compañero maravilloso de profesión que tiene ELA y a través de él he conocido mucho de esta enfermedad y desde luego hay que ser un gobierno absolutamente despreciable para que desprecien como lo hicieron en el Congreso, donde no fue nadie, panda de miserables, gentuza, a la que pagamos un sueldo que no solamente no merecen, es que no solamente es que crezcan por altura intelectual, que entre ellas y ellos sois una panda de mediocres como no ha visto la historia de España en su vida, panda de mediocres, analfabetos funcionales, es que además no tenéis corazón. O sea, vuestro corazón se lo ha comido el diablo, miserables. Esto con respecto a ELA y me voy a callar de no hay dinero para ELA, pero sí donde va el dinero de este gobierno de absolutos miserables, donde no les importa su gente, no les importan sus ciudadanos, no les importa el sufrimiento, les importa su perversa estrategia, basura. John Wayne, que no es el actor, el trastorno mental que llevó a este individuo a terminar con la vida de 33 jóvenes tras la popularidad que han ganado las historias de algunos asesinos seriales de las series, salió a la luz la historia de John Wayne Gacy, el asesino serial identificado como el payaso asesino. Nos vamos a despedir con este caso de una persona que violó y mató a 33 hombres jóvenes, en su mayoría menores, entre el año 72 y el año 78. Hemos querido hacer una enorme regresión en el tiempo para finalizar el programa. Brutal caso, ¿eh? Bueno, un caso de esos tremendos que, además, solo se dan en los Estados Unidos. Bueno, a lo mejor también se dan en Nigeria, pero no tenemos tantas informaciones, ¿no? Pero es verdad que este tipo de casos tan llamativos, estas grandes matanzas, estos casos que luego, bueno, pues forman parte de nuestra cultura porque son transmitidas al cine o a la literatura, ¿no? Es terrible, ¿no? Algo tiene que decir de la sociedad también, ¿no? Bueno, ¿qué sociedad permite que personas como estas, bueno, pues cometan crímenes tan atroces, no? Yo, yo, perdona, Carlos Capa, que sabes que te aprecio mucho, pero tengo que discernir de ti porque las estadísticas sobre trastornos de esquizofrenia en Estados Unidos están muy por debajo que en España. Sí, pero en crímenes grupales, no, perdona, yo no he dicho que fuera esquizofrenico, digo crímenes grupales. No, pero te digo, la esquizofrenia y trastornos psicóticos relacionados en los Estados Unidos está entre el 0,25 y 0,64 y en internacional, a nivel mundial, está entre el 0,33 y el 0,75 muy por encima, muy por encima. Pero dicho lo cual, referente a este caso, lo más trágico de todo es que esta persona, aparte de su esquizofrenia, tenía doble personalidad, porque era una persona, era joven, era una persona más empresaria, tenía mucho dinero, estaba socialmente muy bien visto en la comunidad porque colaboraba mucho, hacía cosas con el payaso Pogo, que de aquella estaba de moda. Pues se llamaba el payaso. Claro, claro, entonces lo que hacía era, cogía gente joven, los llevaba a su casa para ayudarles y nada más que entraba adentro, abusaba sexualmente, además él tenía dos técnicas que era por estrangulamiento. Más de 33, fíjate. Más de 33, sí. Y luego los enterraba en el sótano y luego además mataba siempre de dos formas, que eso era una parafilia sexual, seguro. Y era que o bien por estrangulamiento o bien por asfixia. No nos queda tiempo para más, pero Javier Rodrigo nos ha dejado la miel en los labios de esta serie que, como dice Armando, bueno, pues es un caso real sobre el que se ha ficcionado para hacer una película que nuestro compañero, que nuestro espectro ha visto en Netflix. Nos vamos, pero antes, arriba el sistema inmunitario, pero vamos, 3, 2, 1, arriba. ¿Ustedes sabían que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sinviolina y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta, fíjense, más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Sinviolina y Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Sinviolina y Megaflora de Mundo Natural. Muchísimas gracias a Javier Rodrigo por estar con nosotros, fabuloso como siempre. Fabulosos también Armando Pérez, Carlos Capa. Muchísimas gracias a los tres, yo lo he pasado estupendo. Espero que ustedes también. Buenas noches a todos, feliz fin de semana. Buenas noches a todos, feliz fin de semana. Buenas noches a todos, feliz fin de semana.